Angelina Jolie ha vuelto a pasar por quirófano para extirparse los ovarios. Al parecer la actriz de 39 años se ha sometido a dicha operación de manera preventiva para evitar sufrir un cáncer, enfermedad de la que fallecieron su madre, su abuela y su tía. De esta manera la intérprete de Hollywood ha tomado esta decisión de manera voluntaria para ayudar a dar a conocer a otras mujeres de riesgo las opciones que existen. En una columna publicada en el diario The New York Times, Angelina ha manifestado que la extirpación de ovarios y trompas de falopio es menos compleja que la mastectomía, a lo que se sometía por partida doble hace unos años. De esta manera Jolie ha querido prevenir una dura enfermedad que se lleva a muchas víctimas a lo largo del año. Aunque los efectos son mucho más severos, la actriz no tiene miedo y está preparada para afrontar los cambios hormonales que se le presentan, ya que la mujer sufre una menopausia forzada. De esta manera Angelina Jolie ha admitido que no ha sido fácil volver a pasar por quirófano de manera voluntaria, pero en estos momentos celebra la posibilidad de poder tomar el control de su vida y la de elegir para prevenir riesgos. Ahora Angelina Jolie no tiene nada que temer y esta idea se la ha transmitido a sus hijos y a su marido Brad Pitt, quien la ha apoyado en esta decisión a toda costa.